Ahora un poquitito hablando, senador, con respecto a tu vida más íntima, más familiar. ¿Cómo está hoy tu vida familiar? Luego de toda la cuestión de las demandas de estas mujeres que salieron en su momento a reclamar paternidad, a reclamar la paternidad de sus hijos, ¿cómo estás hoy vos en ese sentido? ¿Pudiste arreglar vos las cosas con ella? ¿Pudiste hablar? Finalmente, ¿hoy cómo estás viviendo? Bueno, mi relación familiar con mis dos hijos, excelente. Yo por lo menos lo percibo así, ¿no? El menor de todos vive acá a unas cuadras, estudia acá en el colegio enfrente, nos vemos casi todos los días. El otro vive más lejos. ¿Cuántos años tiene el primero? Siete. Siete años. ¿Es el hijo de Viviana Carrillo? Viviana, sí. Casi todos los días nos vemos con él, ¿verdad? El otro sí los fines de semana. El fin de semana viene aquí, yo lo busco. ¿Cómo se llama él? Ángel. Ángel. Toca la guitarra, violín, el requinto. Parece que quiere ser un músico, idealista y bohemio, ¿no? Pero al mismo tiempo es una especie, es muy reflexivo. En su carácter me parece muchísimo, ¿no? Son las dos demandas que sin prioridad lo he reconocido porque no hay cómo negarlo, las cosas hechas hay que asumirlas. ¿Te entristeció cómo se tomaron esos episodios? ¿Cómo se dieron las cosas, mejor dicho, Senador? Como se suele decir, podría haber sido siempre mejor, ¿no es cierto? Pero es un poco la forma también en que en Paraguay se toman las cosas, ¿no? Uno tiene que estar preparado para todo, ¿no es cierto? Fue un... ¿Dudaste o al comienzo de que podían ser tus hijos efectivamente? ¿En un momento, en un momento, a lo mejor por una acción mediática nomás, pero negarse en un momento? No, de estos dos, no. De las otras dos demandas, sí. Está con cierta seguridad de que realmente es Hortensia y Benigna. Aparte, la gente del entorno decía esto, no te parecen ni por las tapas, todo de mitad inocentes, por supuesto, ¿no? Que no tienen la culpa. Pero hoy vos, tanto con Armindo como con Ángel, vos, te da normalmente, me decís que tú y acá en el colegio, amiguito. Claro, jugamos aquí, conversamos mucho, hacemos las tareas. O sea, tu relación es una relación bastante cercana. Yo creo que no es. ¿Y con Viviana? Con sus madres nosotros casi no tenemos relación. A mí me importan los niños. Porque hablaban de que eventualmente vos estabas viviendo ya con Viviana Carrillo. No, 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 de ninguna manera. ¿Y qué pasó con las otras dos demandas que se iniciaron y que se desestimaron? No, 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 se continuó el proceso, se hizo el ADN, los dos ADN salió negativo, ¿verdad? Y eso es la prueba científica más contundente de que realmente fueron demandas sin fundamento. Cuando dicen que uno al estar en el poder pierde la noción muchas veces de las cosas, ¿eso es cierto? O sea, estar de repente de cena en cena, de tener toda disposición, de que tenés lógicamente el poder fáctico de las cosas. ¿Se pierde realmente alguna noción así sobre mantener la prudencia o sobre la sobreexposición que uno tiene lógicamente? Hay que ser justo. Se pierden muchas cosas y se ganan otras cosas. ¿Cómo qué? Se pierde la vida cotidiana, lo cotidiano, la relación con los amigos. Al mismo tiempo, tengo ya también mi año a punto de colgar los botines, como decía alguien, ¿no? Pero realmente las cosas psicoafectivas se dieron en mi vida, en otras circunstancias, por supuesto. Después, durante la presidencia, ni siquiera había tiempo para pensar en eso. No se puede decir que no lo intenté, por lo menos, poder formar una pareja, una familia así. ¿Hubo alguna noviecita por ahí? Disculpame el término tan coloquial. No, novia, 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 en serio. Novia, en serio. ¿De quién está molado? ¿Se puede saber? No se puede saber. ¿No? No. Porque hablaban de... ¿Surgió el nombre de modelo que inclusive habían comentado que estaban en este momento contigo? No, 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 no. ¿Es lo tu tipo de modelo? No, no, no. Sherry was tu casero donde la bolilla. ¿Qué pasó? Y si no, no, no querés profundizar en detalles, no importa. ¿Pero qué pasó, por ejemplo, de rumores como los de Jessica Sirio, por ejemplo? Modelo internacional que surgió su nombre. La chica dijo, no, pero como yo ya salió pública antes de decir que ella iba a accionar públicamente. Yo sinceramente quisiera... Mucho fantasma rodeado en tu... Yo quisiera pedir disculpas a esta señora, que no la conozco. Nunca en mi... Ningún tipo de relación hubo con esta señora. Fue una fantasía... Frondosa fantasía de mucha gente. Y a veces cuando incluso... Mi viaje a Buenos Aires me decían... Debería encontrar con Jessica en un... No hay cualquiera más para la Jessica, ¿no es cierto? He visto después fotografía... Después me enteré... Cuando surgieron los comentarios me enteré la foto... Por supuesto, para cualquier... No es nada desagradable. No es nada desagradable. Pero no se dio ningún tipo de relación con esta señora. No es nada desagradable.